en el mes pasado y que ya han abandonado que abandonan el 50% no entiendo porque esto no es para todo el mundo, esto es para hombres y mujeres que no quieren estar estancados en los 175 dólares que ganan pero que ya vamos por 100 y nos está generando una pérdida cuando el sistema calcula todo lo que se hizo para cada alumno contando que, bueno, lo primero que se hace es verificar si no es un criminal y me cuesta 69 dólares y aquellos alumnos que tienen el perfil dos fotos, tres fotos me han costado criminalmente más y han sido bloqueados y en la medida que vaya encontrando una cuenta con más de una foto no importa, no va a importar quien sea, va a quedar bloqueado porque lo que sí no podemos tolerar es el crecimiento continuo de esto y estamos a 63 dólares de romper el récord de octubre 63 dólares de romper el récord de octubre y yo quiero que ustedes entiendan esto y por eso lo quiero dejar grabado el que viene aquí a la escuela y renuncia al TC de la única manera que yo puedo gastar dinero es porque usted tenga una voluntad para estudiar yo no puedo gastar dinero vaya a YouTube, ahí tiene todo el material ahí está todo el material pero el asiento este la información privilegiada en tiempo real que recibe un alumno no se la voy a dar a todo el mundo a veces un video va al canal una hora después o tres días después ¿ok? es un privilegio lo más directo de la información porque el que controla la información tiene el poder y cuando un alumno se le vence el periodo de estar en la escuela que son 10 meses y quiere continuar independiente no lo tomen personal yo tengo que bloquearlo o sea yo no la interfase porque es que no puedo llevarlo todo en la escuela manualmente y ya automáticamente no se sientan mal porque cada vez que bloqueo a alguien se sientan mal van al canal de YouTube y empiezan a darle a todos los videos así como una perreta de niño dislike, dislike no me gusta, no me gusta empiezan a poner comentarios absolutos que no tienen ninguna ventaja porque yo monitoreo todo antes que el comentario salga público y yo lo reviso como siempre todos los días recibo tres, cuatro, seis mensajes de otras personas que promueven otros canales no flaco eso no se puede hacer en mi canal eso está prohibido por política de YouTube no puedes hacer promoción comercial no solicitada y bloqueanme esa cuenta y haces un comentario que se convierte esto en un chat de Facebook y lo elimino porque no es el objetivo de la clase pero bueno cuando alguien es bloqueado aquí en el canal ¿qué hacen? van para allá y empiezan a a castigarme y en TikTok bueno para eso quité ya los comentarios de TikTok porque no tengo ningún interés sí yo sé TikTok me paga mi buena plata no lo puedo legal me paga muchísimo santo cielo no entiendo cómo lo calculan pero bueno ¿qué voy a hacer? YouTube me paga 767 dólares este mes 750 ¡buy! mucha ¿qué voy a hacer? así que ¿qué voy a hacer? háganlo ustedes si ustedes sienten una pena porque yo lo haga y no me merezco hacerlo háganlo ustedes lancen a hacer TikTok lancen a hacer YouTube Instagram pam pam no puedo no, 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 no tengo monetización en Facebook ni Instagram ok no la tengo no me pagan nada eh digo aplicar y dice que mi cuenta no está elegible porque está papá montones de cosas que yo no entiendo pero que en la práctica sí cumplo con todo ello hay algo importante que no haya cometido una sola violación de la política de Facebook porque esto es Instagram pero como pertenece a Facebook sí he cometido violación en Facebook ok porque para ello el discurso ideológico mío es una violación el discurso mío ideológicamente es una violación y bueno ¿qué voy a hacer? tengo una violación no recibo plata por Instagram ni por nada no importa no tengo ningún interés en recibir fuentes de ingreso ni por YouTube ni por nadie por nada por nada por nada porque si si estoy viviendo para eso entonces tengo que aceptar las condiciones de ella tengo que aceptar las condiciones de ella y no voy a aceptar las condiciones de ella así que pero lo que quiero es que transmitirle a ustedes que hay que ir más allá por ejemplo hoy yo le mandé un mensaje que me lo mandó un alumno un alumno me mandó y lo puse rápidamente porque yo no quiero ser el dueño de la información y tener una ventaja con respecto a ustedes ustedes tienen que leer eso porque eso es lo que más lo que muestra qué tan legítimo es lo que estoy recibiendo de esa persona y yo veo yo estoy suscrito a todos los canales que dan clasecitas de trading y veo que guardan la mano no muestran el conejo donde se esconde el conejo todo el tiempo yo no yo trato de porque yo quiero la diferencia a mí entre Jesús Navarrete y el resto es que yo no le propongo negocio de ningún tipo de ustedes nunca ninguno de ustedes puede levantar el dedo y decir perdí 500 dólares porque me uní con el profesor y el profesor ganó 1500 pero no distribuyó ganancias nunca me reportó los 500 mil y ya hemos tenido alumnos que han hecho eso así que el tema aquí pasa que ustedes tienen que determinar la legitimidad y por ejemplo le envié este video que me lo manda un alumno largo dos horas y 39 con 59 pero es indispensable que busquen cómo verlo porque la información que maneja este señor ahí está ok Pedro Baños busquen Pedro Baños tiene 30 años en su negocio en su en su discurso intelectual nada pseudo pseudo es cuando una persona dice que sabe algo y de pronto cuando empieza no logra hacer una presentación de 5 minutos porque no sabe de lo que está hablando o logra hacer una presentación de 45 minutos pero realmente el contenido es vacío hay una expresión en inglés que se llama el nombre de muchas películas de Country Road de Mission Road Misión Imposible Road todas esas cosas significa vacío que no hay nada no hay contenido calorías vacías así que las famosas llamadas calorías vacías así que yo voy todavía por el minuto la hora 54 muy interesante porque porque es interesante para mí porque ustedes pueden hacer una un paralelismo con lo que hemos tratado en esta escuela porque todo lo que habla él todo se ha tocado todo lo que hemos hablado con prácticamente con una exactitud milimétrica números milimétricamente sin errores definiciones milímetros sin errores y esto es un ibérico esto es un capitalista que cree en la democracia capitalista yo no creo en la democracia capitalista hay que ser muy inocente pero aquí en este momento en la hora 54 él habla de eso de la pérdida que hay por la parte joven por las generaciones jóvenes del respeto que hay contra para la democracia capitalista y que al final él está haciendo una hipótesis de que aquellos países que son no democráticos como China Cuba Venezuela su sistema y su modelo se va a ir imponiendo porque estamos cada día más perdiendo la fe en nuestro modelo porque nuestro modelo es para una élite nuestro modelo no tiene nada que ver con la protección del medio ambiente así que y ustedes señores yo quiero que ustedes los vean yo se los solicito se los pido dejen de estudiar dejen de de comer vean estas dos de los dos para que ustedes puedan decir bueno lo que yo estoy teniendo en mis clases que no pago por cierto es una condición legítima una situación legítima es información legítima porque que lo hable otra persona con la misma y yo he visto a Pedro Baños en conferencias de otro género muy buena hablando de esto porque está hablando de Rusia de Ucrania de todo lo que hemos estado hablando de estos días habla con la misma precisión y la exactitud que hemos estado hablando acá porque yo lo único que hago es transmitirle a ustedes y la diferencia entre un maestro y otro es aquel que transmite que ofrece y aquel que convoca tienen que tener mucho cuidado porque me mandan estos estos video click en especial de José Ignacio porque ya no se sabe cuántos cuántos apellidos tienen José José Sánchez José Ignacio ya no se sabe todas estas cosas todas estas cosas el mundo está sufriendo un ataque constante de la estafa más peligrosa constantemente ustedes ven que esto es costosísimo y te roban la atención con algo hermoso un canto de sirena pero después termines en el punto donde ellos quieren que termine te convocan a un punto te convocan a un punto mucho cuidado porque hay miles de estafas a través de todas estas producciones de videos que pertenecen a una compañía que hizo mucha estafa gastó 2 6 billones de dólares en estos videos muy curioso muy curioso el contactino fue el que me envió un ibérico me mandó esto vamos a ver muy curioso vamos a ver muy curioso aquí ya está el video para construir una plataforma de criptomonedas va a estar disponible en el canal pronto vamos a ver esto ¿en qué punto crees que es mejor es mejor comprar si no sabes la respuesta seguramente seas del 95% ¡paren ahí! no sean muy inocentes porque es perfecto pero no dice nada te da una ilusión y no dice nada pero terminas enganchado con eso este es José Ignacio y este es José Ignacio que no es dueño de este copyright no es dueño de nada y hay montones de videos por ahí deambulando haciendo rayita para acá rayita para acá que si todas las dos rayitas coinciden después te toca dos rayitas más y después otras dos para acá lo han visto al final te convocan a una cosa mucho cuidado porque aparentemente aparentemente te muestra una historia muy fácil de los craters que pierden dinero muy fácil cuando el precio se limpia mucho cuidado porque llama la atención de lo hermoso que lo prepara pero al final terminas con ello porque no dudas de que lo que te ofrecen es bonito es perfecto así que tengan mucho cuidado porque yo lo que no tengo es tiempo para que todos ustedes todos los días me manden estos tiktok porque cada vez que alguien me manda un mensaje yo pierdo 25 minutos y hoy hoy yo tuve que trabajar muy duro porque este me está la semana pasada ya ustedes lo saben ustedes lo vieron en clase una operación en dos operaciones en criptomonedas fuerte y una operación en en acciones americanas fuerte de un día santo cielo hoy que tuvimos hoy que tuvimos la el drama de de doble miren como se comportó en el día el drama de de la plataforma del señor Trump y ya eso ahí te convoca de que la plataforma es del pensamiento de alguien ya eso ya entra en contradicción porque yo no puedo seguir un caudillo no puedo seguir un líder que está comprometido con tanta mentira pero bueno las personas no logran tener más allá de una lectura promedio y se quedan ahí porque es muy cómodo pero la que la principal de ella G.W.A.C. cuando se ven con el comportamiento de ayer vamos a ver miren todo lo que hizo anoche llegó a 141 y llevo semanas diciéndole vamos para un movimiento pero bueno en el momento desafortunadamente en el momento que se estaba moviendo estábamos trabajando nosotros acá ok pero hay personas que lograron avisarme dice profe dice una plata dice muy buena plata una locura en el momento que no cierran ninguna operación por ningún cambio saltó de 90 a 140 así que desde aquí hasta aquí más o menos aumentó anoche un 62% una ventaja bueno hay cosas que hay que dejarla pasar hay cosas que hay que dejarla pasar por supuesto en la mañana yo pensaba hacer contabilidad hoy le dije a Trujillo no puedo conectarme con nadie al final no pude hacerlo tuve que posponer la contabilidad porque tuve que ponerme a operar porque vi tengo que hacer un pago de deuda que he perdido de vista en los libros y necesito hacer la plata para ese pago no es porque necesite hacer la plata para ese pago por ejemplo hay una técnica que se llama técnica de evaluación inmediata vamos a poner un ejemplo la gasolina está ahora 3 con 45 el galón aquí en mi ciudad la regular la de 87 otra la de premium 93 está a 3 71 ay pero si los camiones vienen a mi no me convence nadie que ahí ponen porque es que hay montones de gente que han sido expulsados de Sunoku de Metroeste porque son camioneros que transportan 87 y echan en el tanque de 93 87 y el 1% el 1% es válido ya yo me ya yo me deslindé de la premium porque estoy pagando 30 centavos más y no es premium no es premium porque aquí este es el sistema capitalista idóneo para engañar y no ser castigado así que no el 1% es suficiente baja una bomba de gasolina como fui a mi a mi cruzán y de pronto cuando abren las bombas supuestamente venden dos gasolinas y como es posible que pase por el mismo tubo dos gasolinas en algún momento una contamina la otra no porque una tiene menos octanaje que la otra en la manguera donde empieza la manguera la bomba que saca una y después va para una y veo en los lugares donde hay tres gasolinas y nada más hay dos tubos dentro de la de la bomba pero si tienen que haber tres tubos porque van a ser tres tanques ah mentira pero bueno que el 1% de eso sea real para mi es suficiente así que ustedes tienen que entrar en un punto de selección de selección el dawinismo el dawinismo tiene que ser realizado por parte nuestra que es la que tiene la que el final todo aquí se concreta en plata 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 así que usted no puede tratar de 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 vivir aquí y no respetar las reyes del dawin ok ahora la bomba dice 33 y el petróleo hace tres días ya se fue se va adiós recuerda brasileña esa no de technique abrazo y leña ok es el amigo de mi hija lo dejaron lo despidieron del negocio del amor hoy y se siente muy frágil hoy ya no hace tres días la vacación estaba en 87 el barril y hoy sube el 98 y ya sube el precio pero como es posible que sube el precio internacional y ya la bomba cambia automáticamente el mismo por ciento porque ya ellos ajustan por lo que está cotizándose el mercado internacional y se sabe que la gasolina que compramos no se compra en subasta aquí no se compra un litro de combustible cotizado en subasta aquí se compra todo bajo acuerdos bilaterales que como referencia funcionan así como cierre el viernes yo le doy a usted un 30% de descuento así no es lunes no es martes no es miércoles no es jueves el viernes como cierre la semana lo que usted me compre en la próxima semana tiene un descuento de 30% 43% depende de los acuerdos bilaterales con el volumen que estás comprando así funcionan básicamente estos martes que tienen Estados Unidos y y todos los países en las bolsas de subasta el petróleo que se cotiza ahí y que se cotiza como referencia ahí nada más se vende físicamente los excedentes de combustible pero llevan la pauta del precio internacional así que si sube rápidamente ajustan la bomba porque en algún momento ese costo va a venir a la bomba entonces ya yo ajusto cae el precio cae el precio de la bomba y cuando tengo un pago por hacer de 18.323 dólares yo tengo el cash para pagarlo pero ya yo tengo fijado que tengo que producir 18.323 para 327 para pagar mi erogación de mi flujo de caja para cubrir esa deuda tengo que hacerlo para no que para que no se acumule la pérdida el flujo de caja o sea la disminución del flujo de caja automáticamente ya yo tengo una meta cuando es un pago de 2.000 3.000 4.000 ahí no tengo ningún problema pero ya cuando viene un pago como ese ya yo digo bueno ahora tengo que seguir a producir y hoy me salí tuve que cuando vi me di cuenta que tenía que ser un pago alto x y bueno tengo que salir a buscar ese dinero porque no puedo quedarme sin ese dinero por supuesto no lo completé así que tengo que trabajar hoy esta noche antes que hable con ustedes para poder producir en criptomonedas otros otros centavitos ahí y completar el pago y creo que me va a tomar dos días más como están las cosas así que y bueno volviendo a la dinámica yo necesito que ustedes presten atención que la dinámica es simple la dinámica es simple y ya la he dicho cuatro veces es salirse del grupito alejarse de de esa rebaño de vaca o de carneros que somos en el 99% de nuestras vidas alejarse prefiero quedarme atrasado pero tener un pensamiento independiente porque la dinámica de la narrativa que estamos teniendo y ya todo el mundo habla todo el mundo usa la misma palabra narrativa 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 viciosa que no es contemporánea es antigua es old fashion pero que no ha cambiado porque mientras hay un grupito de personas que va así con 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 es fácil de disparar pero el que tenga acceso a internet tiene una voluntad tiene una voluntad la puede 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 pero tiene una voluntad tiene una esperanza este video estados unidos contra rusia contra china tercera guerra mundial jorge soro todo eso lo hemos tocado constantemente y necesito para que ustedes ganen en la voluntad de que legítimamente ustedes están involucrados con algo que es legítimamente correcto ok porque no quiero que en algún momento tengan un sentimiento y se lo que el profesor habla está totalmente fuera de lugar perfecto yo quiero que nada más lo comproben o por otra persona o por que lo comprueban ustedes mismos hay una película que se llama indispensable indispensable necesito que vean esta película de carácter urgente porque después que vean este video del señor Pedro Baños cuando vean esta película van a comprender lo que Pedro Baños dice aquí y lo que hemos hablado en la clase siempre digo hemos y no es porque ustedes lo hayan dicho sino porque ha hablado mi muerto y este que está aquí así soy mi muerto y yo hablamos juntos porque yo tengo una creencia enorme como muchos de ustedes de que todos tenemos una entidad y hay algunos que la niegan otros que dicen la aceptan otros que la cogen y otros que desarrollan una relación unívoca de dos vías y tienen y obtienen una ventaja superior a la media ok nosotros hemos hablado de todos estos temas Roberto Baños lo ha hablado pero cuando vean Roberto Baños miren esta película yo sé que muchos las han visto es indispensable porque como construyen como construyen la helia rusa como construyen la helia rusa como construye el ruso los pasos que dan está dado por una sola cosa como les dije 38 años viviendo en un entorno con rusos ucranianos y polacos tuve el privilegio ese descontando los años que estuve en la institución vamos a decirle que estuve empapado con ellos a partir de los 11 años y y hay algo que ellos son que es como un denominador en ello los juegos de mesa ok ellos no juegan dominó ellos no juegan la otra que es como se llama que parece que que son fichas redonditas que no sé como se llama como dominó la máquina la máquina ellos juegan desde que nacen ajedrez no uno no dos no los varones varones y hembras varones y hembras juegan desde que están en el preescolar es mandatorio que aprendan a jugar ajedrez es mandatorio un instrumento musical es mandatorio un segundo idioma mandatorio pero ahora agregan mandatorio desde el primer desde la primera institución de cuidado del niño sea segundo grado o sea segundo año de vida tercero cuarto el número ellos dicen que todos tienen que aprender sobre finanzas eso tiene si hay siete meses firmado por Putin o sea que la generación próxima usa va a ser todavía más poderosa porque si algo serio y autodoso son ellos porque ellos son los dueños de la filosofía autodosa y no llegaron al cristianismo autodoso por gusto es porque el camino que escogieron no encontraron otra religión que no sea esa la más fuerte para que se adapte a sus principios como son cuando ustedes vean esta película que es una operación rusa bien armada para llevar toda una institución varias centros de investigaciones americanos a caer en la trampa de ello tiene que verlo porque ahí se hizo una narrativa así microscópica el productor muestra algo que hacen siempre los rusos de ello es es una de las 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 Uninhabitable. He knows exactly where he is. Stop the war. Son your knees. Get up. What do you want? Going off of the country. Son, it's asking us. We're talking about a corrupt, low-level cop. We're taking care of it. We take to blood to low-level. We fucking care. Do you have men wandering? I'm listening. Pardon me, I put it in English. I didn't realize that I was in Spanish. Do you want to live in a world where people feel comfortable and valued? Or in a world that works? Now we have new wars. The old solutions, the military and the diplomatists don't always work. And we need a third solution. And that's Overwatch. Según el gobierno, no existimos. Somos fantasmas. Pero somos muy reales. No nos andamos con tonterías. Voy a explicar la situación una sola vez. Han desaparecido cuatro kilos de isótopos radiactivos. Suficientes para que seis ciudades se vuelvan inalteables. Y él sabe exactamente dónde están. ¡Ahí, quieto, señor! ¡Y las cuerdas! ¿Qué quieres? Solo salir del país. Lo buscan por espionaje. Es un policía corrupto de bajo rango. Que esté aquí indica que no es de rango tan bajo. Mucho cuidado, no. Mucho cuidado tú. ¿Tiene hombres vigilando nuestra embajada? Lo has hecho muy bien. ¿Puedo fiarme de ti? Mándeme a Estados Unidos y se lo hará y todo. Luz Verde. Es una operación de Overwatch. El objetivo es entregar el paquete a ti, en la milla 22. Demos una vuelta. Tienen motos aquí. ¡Hemos establecido contacto! ¡Contacto directo! Adelante. ¿Cuántas millas estamos? ¿Cuántas? Nuestro hombre solo puede estar en tierra diez minutos. Si llegan tarde, están muertos. ¿Creéis que nos maten a todos? ¿A eso jugamos? ¿De verdad? Tú eres el caos, pero yo puedo ser peor. Soy un asesino con pinta de héroe. ¿Estás tranquila, Alice? Ni mucho menos. ¿Y tú? De puta madre. ¿Por qué eres un desequilibrado mental? Gracias. A ver, ¿ustedes comprenden? ¿Quién vio la película? Yo, maestro. Está buenísimo. Quiero que me diga alguien más que envió la película, porque somos 114 personas. Yo la vi también, maestro. Ok. Yo igualmente, profesor. Le hago una preguntita. ¿Ese trailer es legítimo o ilegítimo? Un trailer es un resumen de una película. Comienzo, desarrollo y cierre. ¿Correcto? ¿Considera que sea un... ¿Legítimo? ¿Es legítimo o ilegítimo? ¿Ilegítimo? ¿Ilegítimo? ¿Por qué lo consideras ilegítimo? Porque el final es totalmente diferente. Y al principio lo eliminan. Porque esta operación que tienen de este supuesto informante, que es un mole ruso. La película empieza... Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Apaga el micrófono, señores. Es evidente que la película, la estructura de la película es que, en el comienzo de la película, este grupo... Este grupo logra capturar una casa de seguridad de la inteligencia rusa en territorio americano. Que las hay, como las hay de la inteligencia americana, inglesa, francesa, en Rusia. El que detecte esas casas tiene la ventaja. Y ellos detectan esa casa, matan a todos los que están ahí adentro. Pero matan al hijo de la jefa de la ex KGB, que ahora se llama... tiene otra sigla. Asesinan al niño, que era un menor. Y ella hace toda una operación para no enfrentarse al Estados Unidos. Porque ya se sabe, como se sabe, cuando hay un incidente, un incidente entre un submarino ruso y americano que no se publica. Han habido submarinos que han sido hundidos. Así, uno ataca al otro y hunde, porque se encuentran en la zona que no deben encontrarse. Hace unos días, un submarino entró en aguas territoriales rusas y lo pudieron sacar sin destruirlo. Normalmente los rusos lo destruyen y nadie se entera. Nadie se entera porque, dicen, es parte del negocio. Es de eso que se trata esto. De eso se trata esto. No es una motivación para entrar en guerra. Bueno, para allá, me cogiste. Y esta jefa de seguridad rusa construye toda una operación a nivel de detalle para golpear a los que organizan este proyecto. Para destruir esta oficina. Cortarle la cabeza. Y que paguen con su propia vida el asesinato de su hijo. Por eso, este video es un video de ellos, oficial, en español, pero no es legítimo. Pero parece que luce que es la película. Pero no es legítimo. Porque lo único que quiere promover es la parte de entretenimiento y de acción de la película. No los frustrados que terminaron los americanos en esa movida. O sea, el calma. No quieren mostrar que el observador, cuando ya ve la película, decanta, aleja de su pensamiento, todo lo que no está promovido. Así que ustedes tienen que tener mucho cuidado. No pueden ser tan inocentes. Ni con las propuestas de nadie. Nadie que termine proponiéndole algo. Todo está construido. Pero es indispensable que vean este discurso del señor Pedro Baños, muy inteligente. Este muchacho, a veces yo lo veo, no todo el tiempo. Pero como ellos hablan, yo veo de todas las partes. Voy sacando y voy escogiendo lo que me conviene. Lo que entiendo, lo que me suena lógico. Porque anoche estuvimos hablando, anoche estuvimos hablando de las sanciones contra los rusos. Tengo que hacer una pausa porque ya nos excedimos. Es interesante. Un profesor me dijo, cuando usted presenta un proyecto legítimo, el tiempo pasa rápido. Cuando el proyecto no es tan legítimo, es una tortura cada minuto. Él siempre me decía eso. Gracias. 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 Gracias.